Hola, mi nombre es Tony Pastrana, soy profesional y profesor de golf en Foresos, Valencia. Le ha pasado con frecuencia que a la hora de hacer el swing golpeamos antes al suelo y luego a la bola. Bueno, le voy a explicar el motivo. Partiendo de un one grip y una buena colocación en la bola, siempre a la hora de golpear, el que el palo pegue detrás al suelo y después a la bola viene debido a que el peso de nuestro cuerpo se queda en la parte derecha. Entonces el palo siempre pegará primero al suelo y luego a la bola. Muchas veces al intentar corregir este error lo que hacemos es lo mismo, pero buscamos acucharar a la bola para no pegar al suelo. Entonces este sería el gesto y es lo que saldría una bola limpia. Vamos a pegar dos bolas viendo los dos fallos. Este sería el primero, veis como me quedo en la parte detrás de la bola. Y para intentar corregir este golpeo contra el suelo, lo que hago es que voy a accionar mis manos acucharándola para evitar golpear al suelo. Para la corrección de este fallo lo que vamos a hacer es utilizar un hierro medio, como un hierro 8, como el que tenemos en las manos. Colocaremos una toalla, un palmo aproximadamente antes de la bola y lo que vamos a intentar es no golpear a la toalla. Con esto lo que provocamos es que a la hora de impactar a la bola, el cuerpo y el palo pase a través de ella, no quedándonos detrás y sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en que la posición de nuestras manos, los brazos acaben en esta postura, no en esta.